Cuando hablamos de caída, no es que va a caer desde el cielo con total integridad una nave carguera, como le podríamos decir en este caso a la nave rusa Progress M27, sino que va a caer pedacitos de la nave, es decir, están hechas también para que en su vuelta a casa se desintegren en el aire, ¿no? Sí, lo que pasa es que también están hechas para que caigan de una manera particular y la Progress está cayendo como quiere. ¿Querés ver cómo cae? A ver. Así pasaba sobre Buenos Aires, así, miren. Esto es uno de los pocos videos que se tiene. Ahí está. Allá al oeste. ¿Es ese punto que titila? Es ese punto que titila. En este caso fue Ariel Cachuca quien envió este video. Ahí va, ahí va. ¿Dónde está Ariel? A las tormentas en la zona norte de Gran Buenos Aires. Fíjense que a mí también me... Yo estaba acá arriba en la terraza del canal, estábamos tratando de captarlo, cuando veíamos 1648 sobre el horizonte, en el punto cardinal que lo esperábamos, no aparecía. Les decía a los camarógrafos, bueno, no aparece, hay que empezar a mirar para arriba. Y en un momento determinado lo diviso como se veía recién en pantalla también. Me llamó la atención cómo iba titilando y eso tenía que ver en parte con el giro que tiene esta nave, que en algunos casos, recuerden, no tiene luz propia, está reflejando la luz del sol. Gracias por ver el video.